Dos Mujeres Tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran Que difícil mi destino me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si hay una la tengo extraño a la otra las dos son mi vida Dos mujeres un camino a una me une un cariño por Dios bendecido Dos mujeres un camino la otra es un bello pecado es amor prohibido Dímelo Dios que voy a hacer con dos mujeres un camino Mi Dios que hago si las quiero con toda el alma Que difícil mi destino me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si hay una la tengo extraño a la otra las dos son mi vida Dos mujeres un camino a una me une un cariño por Dios bendecido Dos mujeres un camino a una me une un cariño por Dios bendecido por Dios bendecido Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino